Si como no, completamente en vivo Su compa HR en las cómaras de mi compa Barb Cachorro en el labio Un covercito que da por nombre el afro Dice más aún así, compa Alex Una bolsa de pericos, dos ochos de motes Lo que lo distingue Un afro largo y cuidado, cabello rizado Y ojos colorados Y el corrido que yo canto no es para un mafioso Es para un marihuana Basta el curso favorita, pisar volcanitas Y un cuadro lavado Don Tecidón, si una pipa, papel de tortilla También ha rolado Andar arriba es su estilo Lo que le fascina es andar marihuana Y desde que tenía quince años Se subió un avión que aún no se ha bajado Andar arriba es su estilo Nunca lo confundan, es mi compa Afro Indica crónix activa, lo sigue a lo grande El estrés le ha pegado Poco cuesta andar al perro Si anda cansado Un toque le ha relajado Un toque con mis hermanos La raza y el rábano Chinito revado Andar con todos contentos Seguimos quemando Esto no es un pecado Y así son A la noche de reconozco Levanta No me critiques mi vida Solo porque miras mis ojos cerrados Aquí tienes un amigo Si quieres un toque Aquí traigo y quemamos No me fijo en pequeñeces Yo sigo mi vida Fumando y lo que ando Sacando humo como tren No me la compra nadie Nosotros sembramos Ya me voy, ya me despido Ya ando marihuana Ya no se lo que hago Compa Luis viene llegando Otra cosa en su mano Mejor nos quedamos No soy mafioso ni grande No me ando escondiendo Donde quiera ya ando Y dirijo al borrego Los fans que yo tengo Me llaman el afro Vale Si teまでosiona en tu casa ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.